Jdjdjdb 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Para llegar, es lo que hace En el video que hay contado Este tipo de tío No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Reunión, que hay que hacer Trabajar, que están pagando los alimentares Blah, blah Número 5, Bryan Rijo Bryan Rijo Ojo Ay Sen38 Yo me voy Trabajar Est glymри